Para ayudarnos a comprender mejor... ...la historia y cultura de la localidad... ...Vera dispone de diversos museos y centros de interpretación. Vera inicia sus centros museísticos en el año 97... ...con una serie de centros de interpretación etnográfica... ...y museos recogiendo toda la historia... ...de las tradiciones de esta ciudad. Entre ellos, el más representativo es el Museo de los Oficios Gremiales... ...que nos encontramos ahora mismo. El visitante de este centro de los oficios gremiales... ...puede valorar precisamente algunos de esos oficios... ...como el oficio del carpintero, el oficio del fragüero, el zapatero... ...y una ambientación de lo que es el ambiente propio... ...del medio rural, del oficio del campesino, de la agricultura... ...con la que es la fachada de un cortijo, al interior de una cocina... ...también hay otros museos, el Museo del Agua... ...y otros más como el Museo Taurino, etcétera.